Hola, soy Yulan Urchegui, fotógrafo y filmmaker, y estoy creando una serie de vídeos para conocer las cámaras que tenemos en el mercado. Para el vídeo de hoy quería ver qué resultado nos daba la GoPro Giro 9 cuando grabamos enduro o descenso, ya que es el deporte que más practico. Para los que no lo sepáis, la bici ha sido un deporte que me ha enganchado desde enano. Eso sí, en modalidades que te permiten soltar adrenalina como es el de enduro, el deep jump o el descenso. He pasado mucho tiempo en el skipper de mi ciudad, pero lo que realmente me llevó al siguiente nivel fue el descenso. A los 15 años empecé a competir en descenso, y me flipó el mundillo. De hecho, podéis ver por aquí algunos vídeos de la época ya que los mantengo en el canal. Después de 4 años compitiendo y disfrutando de este deporte, lo dejé de lado. De vez en cuando salí a hacer el gamba con la bici de dirt, pero nada serio. 3 años después, es decir, este 2020, no me podía resistir a comprar una bici de enduro para salir a la montaña a disfrutar de ella. Ahora que volví a la acción y empecé a quitarle el polvo a mi anterior GoPro, es decir, la Giro 4, me di cuenta que se me quedaba corta, teniendo en cuenta que mi nivel de exigencia ahora es mucho mayor. Cuando empecé a mirar diferentes opciones, llega GoPro y saca esta maravilla. Y bueno, pues, os podéis imaginar lo que pasó. ¿Que me la compré? Así de fácil. Debo destacar que esta camarita de aquí tiene la mejor estabilización interna en comparación a otras cámaras de acción. A ver, a ver, ¿por qué dices eso si no has probado el resto de cámaras? Pues, no lo sé. En realidad es lo que dicen todos. ¿Y te vas a fiar de personas que no tienen ni idea? Hombre, yo creo que algo saben. La mayoría no tienen ni idea, así que por favor, dándos tú una comparativa en condiciones porque si no van a pensar que les estamos vendiendo la moto. Bueno, vale, a ver, déjame pensar. Ya está. Le voy a pedir la GoPro Giro 8 a mi amigo Aritz y así vemos si merece la pena quedarse en la 8 o pasarse a la 9. Eso está mejor, pero déjalo para otro vídeo porque si no, no os van a dar las tantas con este. Vale, me parece bien. Pequeño paréntesis. Si te está gustando el vídeo, baja a darle like y suscríbete si no lo estás porque motivas a seguir haciendo esta clase de vídeos. Ahí la has dado. Y vosotros, hacedle caso a ver si empieza a tener éxito este pavo y empieza a pagarme algo porque el tío no suelta ni un duro. Va a topar las cámaras. Es una pasada. Para este vídeo quería enseñaros los mejores trucos para grabaros en bici. Y próximamente hablaré de todas las novedades y especificaciones que tiene la GoPro Giro 9 Black. La GoPro Giro 9 Black. Os juro que promete. El vídeo que os pondré a continuación está grabado a 2.7K, 60 fotogramas por segundo en el modo Superview. Que es el ángulo más abierto que nos ofrecen las GoPros. Porque de esta manera se ven mucho mejor todos nuestros movimientos. Pero, ¿por qué a 2.7K si la GoPro Giro 9 nos da opción a grabar hasta 5K? Me di cuenta que el modo Superview está limitado en las resoluciones más altas. A no ser que bajemos los fotogramas por segundo de nuestros vídeos. Después de editar el vídeo y ver que no había metido ninguna cámara lenta, es verdad que me arrepentí por no haber metido un 4K a 30 fotogramas por segundo en Superview. Pero bueno, son cosas que deberíais de plantearos porque si no os va a pasar como a mí. Así que por favor, pensad bien cómo van a ir vuestros vídeos para configurar antes la cámara. En cuanto a los accesorios que he utilizado... Y perdón por interrumpirte, venía por la GoPro que voy a darle un poquito de caña a la bici. Muy bien, así me gusta. Toda tuya. Gracias. Por cierto, ¿estabas hablando de accesorios? Sí, por. ¿No es mejor que primero les pongas el vídeo y luego les hables de los consejos para conseguir buenos resultados utilizando estos accesorios? ¿Eh? Pues tienes razón. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Qué sería de este canal sin vosotros? Bueno, tú salen a darle caña a la bici y vosotros quedaros hasta el final porque voy a dar unos consejos muy buenos para conseguir los resultados que he conseguido yo. Dentro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Yepa! Vamos a tirar el aire ¡Yepa! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Yepa! 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 ¡Uff! ¿Os ha molado el vídeo? Pues ha sido bastante sencillo de hacerlo. Solo he necesitado dos posiciones de cámara, un par de días de riding y una tarde de edición. Para los que queráis saber cómo grabo estos vídeos ahora mismo os lo explico. Por un lado están las tomas desde la posición del pecho, que para ello necesitamos este accesorio, el cual está sucio todavía porque no lo he limpiado, que se puede colocar por encima de cualquier protección y es muy cómodo de llevar. A diferencia de llevarlo en el casco, en esta posición nos enseña más movimiento, ya que podemos apreciar parte de la bici y nuestras manos, cosa que personalmente me gusta más. Pero, por otro lado, esta posición os puede jugar una mala pasada, porque si nuestra cámara no tiene un estabilizador interno, puede quedarnos muy temblorosa la imagen. Os voy a poner un vídeo de la GoPro Hero 4, que no tiene estabilizador, y de la Hero 9, que sí lo tiene, para que así podáis ver mejor la diferencia. Un pequeño truco, si no os habéis grabado nunca, es inclinar la GoPro hacia arriba unos 45 grados, porque si no os estará apuntando al suelo. Cosa que, bueno, pues nos puede pasar a todos. Este consejillo os ahorrará un disgusto cuando os grabéis vuestra primera bajada. La otra posición no es tan común y es por eso que nos llama tanto la atención. A esta la he denominado de Unicorn View. Para conseguir este plano os aconsejo este accesorio en concreto, que os dejaré el link en la descripción, porque he probado otros de plástico que se mueven demasiado y no nos dan los mismos resultados. Desde esta posición conseguimos captar mucho mejor todos nuestros movimientos, ya que la cámara está apuntando directamente hacia nosotros. De esta manera se apreciará mucho más los derrapes, los trucos e incluso las libradas, como la última que he hecho en el vídeo editado. Para esta posición no es tan necesaria la estabilización en la imagen, ya que, como podréis ver en este vídeo de la Hero 4, nos da un resultado mucho más que aceptable. Pero esta posición tiene un inconveniente y es que no podemos utilizarlo en cascos que no sean integrales o que nos queden muy grandes, porque nos movería demasiado el casco y llegaría a ser peligroso para nosotros. Para esta posición lo único que tenemos que hacer es inclinar la cámara hasta el punto en el que no se vea el palo, teniendo en cuenta que las que tienen el estabilizador luego tienen un margen de error. Y por último, un truco que no depende de accesorios, sino de una configuración correcta de nuestra cámara. Sé que algunas cámaras de acción no tienen esta opción, pero la GoPro Hero 9 sí que la tiene y la considero clave. Se trata del ajuste manual de la velocidad de obturación. ¿Por qué es tan importante esta opción? Pues porque es la que nos va a dar esa sensación de velocidad que tan bien queda. Cuando utilizamos una velocidad de obturación baja, conseguimos este resultado. Es decir, nos da una sensación de más velocidad. En cambio, cuando utilizamos una velocidad de obturación rápida, cada fotograma se ve congelado, por lo que parece que vamos más lentos. Tenemos que tener dos cosas en cuenta a la hora de utilizar una velocidad de obturación baja. Y es que si tenemos demasiada luz en nuestro ambiente, tendremos que utilizar filtros externos para así capar un poquito esa cantidad de luz que nos entra a la cámara. Si no, sería imposible compensar esa exposición y nos saldría demasiado brillante la imagen, demasiado clara, demasiado expuesta. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos una velocidad de obturación demasiado baja, puede que todo el fotograma se nos mueva y eso nos perjudicaría la nitidez de nuestro vídeo. No sé si sería nitidez la palabra correcta, pero os voy a poner un ejemplo para que me entendáis mejor. Creo que estos consejos os ayudarán mucho a mejorar vuestros vídeos de acción sobre la bici. Si os ha quedado alguna duda o queréis que profundice más en alguno de estos temas, por favor, dejádmelo en los comentarios para teneros en cuenta. Y no olvidéis que volvemos la semana que viene con más ganas que nunca. Se trata del ajuste manual de la velocidad de exposición. De obturación. Joder. Exposición. Parezco no. Y te vas a piar de personas que no tienen ni idea. Personas. La mayoría no tienen ni... Así que, por favor, haznos tú una review en condiciones... No, una review no. Ya no sé ni lo que tengo que hacer. Hola, ¿qué hay? Soy Julen Urchegui, fotógrafo y filmmaker. Y en el vídeo de hoy... No, mierda. Me ha adelantado. ¿Qué pasa? No, mierda. Estás hecho un crack con mecánica. Sí, más o menos. Lo ya se ve. Un, too. Al imperio. Y pausa. Estás hecho un tráco. Gracias.